A Sergio Gómez y le agradecemos la comunicación con el técnico de Flandria que obtuvo una importantísima victoria ante Nueva Chicago en una cancha muy difícil como es la de Mataderos Sergio, muy buenas tardes, salida el estimulio, te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, ningún problema, como debe ser, siempre que pueda, lo atenderé Gracias, Sergio Bueno, que es una historia importantísima, ¿no? Porque pudimos hablar, bueno, antes de los partidos, de Flandria Bueno, estuvo en duda la continuidad, tanto tuya como la de Fabio Estaban pensando si se ir o no, decidieron seguir Y obtuvieron una victoria importantísima Donde uno, haciendo números, y seguramente también lo harán ustedes Que Flandria necesita ganar todo hasta el final del campeonato ¿Es así, Sergio? Sí, sí, es así, lo sabíamos, sabíamos que iba a ser de esa manera Sabíamos que tenemos que ganar en cualquier lado Por eso nos volvió mucho el empate el otro día con Santa Fría Pero bueno, de local nos estamos teniendo En cuanto a los resultados Nos hemos puesto los resultados que visitaste En cuanto a rendimientos, creo que Hemos levantado, hemos mejorado Pero bueno, es el momento que nos toca Y tenemos que ganar todo lo que quiera Es así Sergio, a ver Fue un partido Yo creo que de menor a mayor Y Flandria, sobre todo, en la primera etapa Hizo la diferencia Fue muy efectivo, a mi entender ¿Cómo lo viste vos? En una cancha difícil Porque Chicago también necesitaba Necesitaba los tres puntos Y yo creo que fueron totalmente contundentes Sobre todo en la primera etapa ¿Cómo lo viste? Yo creo que tuvimos un buen arranque Hasta el gol Me parece que hasta el gol de ellos Habíamos sido superior Habíamos tenido Una clara Un mano a mano de Sebastián Matos Que se termina yendo Y bueno, después de Después hemos tenido un par Me parece que la más clara La hemos tenido nosotros Sí, Nahuel Bien Sergio Coincidís Previamente te saluda Nahuel Ponzoni Coincidís con Con Perazo Hablábamos con él Ayer Con que fue un partido Atípico Un partido normal Porque En el desarrollo del juego Si bien No fue tan superior Flandria Y se terminó llevando Un triunfo Muy abultado Pero coincidís con que fue Un partido atípico Quizás por Las incidencias Que tuvo el partido El penal Que a mi entender Fue penal Un gol en contra Del arquero Que se le escabulle Las manos ¿Considís que quizás Como que hubo muchas incidencias Que influyeron en el resultado Más que en el desarrollo del juego? El análisis es muy simple ¿Cuántos goles cerraron ellos? ¿Cuántos goles cerramos nosotros? Aparte de lo que hicimos Parece que Es análisis muy simple En cuanto a llegada Me parece que tapó Una Ruggiero Sobre el final del primer tiempo Y después un remate De media distancia Que sacó Ruggiero Me parece que más que eso No hubo en el primer tiempo Nosotros hemos tenido Situaciones claras Entonces Yo no estoy de acuerdo Pero son puntos de vista Obviamente También han pasado Cosas como que Nosotros en un partido Con Sarmiento No hicimos tres goles en contra O sea Después le pasaron a ellos Desgracias Que tiene que ver Con el gol en contra Nada más Porque después Después nosotros Me parece que En cuanto al juego Y no a los goles Que hemos hecho En cuanto al juego Creo que hemos estado Un pasito Adelante de Chicago Sergio Yo comparto Sí más Esta De que También Flandia hizo cinco goles ¿No? En definitiva Y No hay que restarle méritos Justamente A la labor Que tuvieron ustedes Porque Equivocaciones hay En todos lados Pero Comparto Lo que decís Sergio Ahora Viendo El final Del campeonato Y Retomando la idea Que seguramente Tienen que ganar Todo Para salvar La categoría Son Son partidos Donde Hay mucha carga Emocional Sobre todas las cosas ¿Cuál es El mensaje Hacia tus dirigidos Hacia los jugadores Para que manejen De la mejor manera Las cargas emocionales? Porque Es un Torneo Sergio Donde Todos están peleando Por algo Sí, sí Nosotros El mensaje Nuestro Es jugar De a un partido Por vez O sea Vos nos podés Pensar ahora En este momento En Almagro Si no jugaste El partido Con San Martín De Tucumán Porque nosotros Tenemos una oportunidad Todo el tiempo Ahora no tenemos Tres oportunidades Falten tres fechas Pero no tenemos Tres oportunidades Tenemos solamente una Que es San Martín De Tucumán Y antes De San Martín De Tucumán Teníamos solamente Una oportunidad Que era Chicago Y había que jugarlo Como una final Yo creo que los jugadores Estuvieron a la altura Y como les dije Antes del partido Estoy orgulloso De poder Pelear otra batalla Con ellos Esa es la realidad Y ellos siempre Demuestran Que se mueve Un poquito más Muy bien Sergio Te agradecemos mucho La comunicación Con la M610 Con Siga Siga Seguramente Te vamos a estar Llamando Para futuras emisiones Te deseamos lo mejor De cara Al final Del campeonato Y seguramente Lo vamos a estar Volviendo A charlar un poco De lo que más Nos gusta Que es el fútbol En definitiva Te mando Un abrazo grande Un abrazo Gracias a todos Y bueno Es importante también La difusión Y el espacio Que ustedes nos brindan Para mostrar nuestro trabajo Y siempre Que pueda Hay que atender Porque hay que Respetar el trabajo De todos Así que les mando Un abrazo Y que tengan buena tarde Muchas gracias Sergio Un abrazo grande Sergio Gómez Entrenador de Riestra